Javier Rodríguez, titular de la Industria Nacional del Cemento, se reunió con el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en Palacio de Gobierno, para conversar sobre los avances de su gestión ante la cartera. El horno está produciendo buena cantidad de clinker diariamente, el despacho va a ir aumentando, gracias a Dios la industria hoy está despachando en su orden natural y aparte de eso estamos trabajando para solucionar ciertos aspectos de contratos con la principal proveedora de repuestos y del ventilador que tanto necesitamos para aumentar y garantizar la producción de clinker y cemento al Paraguay. Estamos en ese trabajo, es un trabajo que nos demanda mucha precisión porque estamos arreglando los procesos que realmente fueron incompletos o de repente faltaron completar y es un poco desorganizado esa parte, entonces estamos abocados a eso, estamos hablando con los proveedores de Felsmith para demostrar solvencia y credibilidad, mostrándole todos los pasos que estamos haciendo, los pasos administrativos y de gestión correspondientes según la gestión pública que ameritan y eso va a permitir cumplir con el contrato en tiempo y forma, que es nuestra intención. La cementera estatal mantiene un nivel de servicio acorde a la demanda a Cotó. Bueno, afianzar la industria es dotarle de capital operativo que es algo que carecemos, vamos a decir en forma sustancial, estamos hoy teniendo un trabajo que nos permite girar la empresa que es el principal objetivo, sostener la industria e ir capitalizándola de vuelta. Estamos analizando las diferentes opciones, la industria ha sido inscripta dentro de lo que es la Comisión Nacional de Valores, eso le va a permitir a la industria operar dentro del Estado paraguayo como una entidad que apoya al giro de capitales y al crecimiento de un mercado de capitales y eventualmente financiarse a una tasa mucho más baja de la que podemos acceder a los bonos internacionales en guaraníes por supuesto y así fortalecer a todo lo que hace a la industria y al sector económico y va a dinamizar la economía también. La producción actualmente es de unas 1.900 toneladas clinker por día. El despacho está en aumento y este mes ha pasado de las un millón de bolsas. Además, las obras irán en aumento cuando pase este periodo de mucha humedad finalizó. Gracias. 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 Gracias.